Este es un informe especial. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Mucha atención también a este informe especial y también la atención con Nelson Sorto ahí en emergencia del hospital Escuela porque también se nos está reportando otro accidente automovilístico entre un bus de la ruta urbana y un busito particular. Nos dice que una persona en el busito pequeño pues ha quedado atrapada un pie y por lo tanto tiene que llegar los bomberos para poder rescatar a esta persona y dentro de pronto estará también llegando a emergencia del hospital Escuela. También seguimos con más informe especial. Mucha atención a este informe especial. Este es un informe especial. Gracias por ver el video.